a todos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos convertir un documento de powerpoint en un word es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso en primer lugar vamos arriba a la izquierda donde dice archivo y a continuación vamos a ir a exportar esta opción que aparece aquí seguidamente le damos a crear pdf y ahora simplemente guardamos el pdf donde queramos ejemplo que le damos a publicar se crea el pdf en cuestión y ahora para pasarlo a word es muy sencillo simplemente vamos a cualquier buscador y ponemos esta url ahí los pdf.com barra pdf to word es un servicio gratuito que lo que hace es pasar los documentos pdf a documentos word le damos a seleccionar que es esta opción de aquí pulsamos donde hemos guardado nuestro documento lo seleccionamos y le damos a abrir le damos a convertir a word esperamos a que cargue y aquí tenemos nuestro documento word así es como se pasa de un powerpoint a un word es si de fácil esto ha sido todo gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo